mis amigas y amigos muy buenos días a todos cómo están espero ya hayan tenido un hermoso sueño que hayan descansado lo máximo no miren ya un pelito dentro de la máscara y me anda molesto y moleste miren ahorita me agarraron ya en la voz acabo de terminar unas compras y por su culpa me miran como bicho raro aquí en la tienda estaba hablando con la persona que llevé ahorita la muchacha que lleve de compras ahorita y le estaba contando que a veces me siguen en la tienda porque me miran que nada más ando échele y échele al carrito y me siguen miren más o menos les voy a enseñar cómo se mira a maguita con dos carritos dándole vuelta a la tienda para que vean por qué me siguen y porque me miran como bicho raro les digo entro y ya me ven así como hay ahí viene otra vez la vamos a tener que seguir otra vez pero miren nada más miren este es un carrito que llevo lleno de bolsas y carteras y aquí es otro carrito lleno de cosas también así que les digo parezco pulpo aquí en la tienda con doble mano pero pues bueno es lo que se tiene que hacer verdad ocupo cadenas para para poner menos en la parte de atrás y poder dejar de los carritos si traigo las manos desocupadas pero no les estaba diciendo si me voltean y me miran hasta los clientes así como bien rara porque se les hace raro pues que nada más le ande echando uno como loco el carrito pero pues bueno si supieran que que yo no soy son ustedes así que mis amigas ahorita ya estoy aquí en línea yo voy a hacer la siguiente en los paro de grabar dejen voy y pago a ver cuánto me gasté del dinero de alguien más ahorita los míos pues ya llegué a la casa tuve que ir a hacer unos dejar unas cositas que me encargan por aquí por eeuu al ups pero ya ya regresé a casitas paré en un lugar de de donde venden pollo asado como tipo méxico en guadalajara y un lugar donde vivíamos que tenía que cruzar una calle tener un cara al carretera uno súper grande y ahí vendían un pollo asado tan delicioso y este que compro yo me recuerda ese pollo que comía yo antes en méxico así que fui compré dos pollos y eso es lo que vamos a comer hoy porque la mamá no va a ser de comer hoy porque me tengo que poner a investigar cosas de envíos a otras diferentes lugares disculpen que me han estado pidiendo que si hacemos envíos así que tengo que ponerme a hacer eso y también les tengo que hacer vídeos tengo dos vídeos de compras que me dieron el permiso pues de hacerles los vídeos o de enseñar su mercancía y es lo que me voy a poner a hacer así que tengo un día bastante ocupadito y pues hay que seguir trabajando verdad porque el trabajo está como quien dice a todo lo que da así que ahorita les enseñan un ratito las cositas que compramos mis amigos y amigas pues ya en la mañana les anduve grabando un poquito allá en la tienda donde andaba cualquier cosita nada más para contarles que me miran como bicho raro ahí en la ross ya cada vez que me miran entrar pero miren les quiero enseñar una compra que hicimos a creo que esta fue ayer ya ni sé pero bueno en esta compra hicimos media hora en ross y luego hicimos la otra media hora en marshall's hay un lugar que una placita donde hay una tienda marshall's y en seguida está una ross así que así podemos aprovechar cuando quieren ir a doble tienda pero miren déjenles enseño rapidito lo que compramos ok no es una compra muy grande agarramos unos calzones es uno dos tres cuatro cinco calzones siempre he dicho pares y si es cierto me han corregido varias veces no son pares 17.99 por estos tomis gracias gracias por corregirme porque se me tienen que quitar que quitar las mañas de hablar mal miren aquí están unos 10 estos son tamaños 7 y son los que de 24.99 estos se me hacen se me hacen bonitos se me figura como de una vaquita aquí abajo las cosas que se me figuran a mí verdad una carterita tommy hill figure miren nada más miren nada más tiene bastante espacio esta tiene un cierrecito atrás esta está por 12.99 y en la tienda del tommy la encuentran por 48 una tommy que está bien diferente casi siempre estoy acostumbrada a mirar las tommys con la h ahí pero esta es una tommy hill figure tiene una bolsita aquí otra bolsita acá tiene un compartimento aquí un cierre acá miren y luego tiene un cierre aquí y tiene el lugar para carteritas aquí también esta está preciosa está diferente y con cadenita claro como nos encantan verdad o como me encantan a mí esta costaba 32.99 en la ross y en la tienda del tommy por 108 agarro una yes con cadenitas también y me dijo que saben que a ella le gustan cadenitas porque no se maltratan de esta parte y si es cierto no lo había pensado yo así pero no sé si es cierto no se maltratan de ahí miren nada más lo regular que trae una bolsa ayer y luego qué más por los lados no trae nada esto estaba por 37.99 pero miren hermosa verdad luego aquí está hoy dios mío esta calvin klein por 148 precio regular y en la ross la encontramos por 49.99 parece que este fue un ajuste de precio trae un cierre aquí entre una bolsita aquí y luego aquí adentro trae su bolsa también lo regular pues de una bolsa compartimento ahí pero miren qué bonita y a ella le gustan las bolsas que son así como flexibles que se doblan otros calzoncitos como he dicho todas vamos a traer calzones iguales de aquí en este canal miren estos son otros tomis son tres calzones por 10.99 y dejen les enseño estos agarró varios cinturoncitos me acaban de bañar se puede dar cuenta verdad por el greñero que me cargó bueno todo el tiempo pero ahorita un poquito más este es un steam madden negro miren 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 nada más ya me pongo estos aquí para no distraer la atención de él miren qué bonito hasta abajo está así este estaba por 9.99 se me anda acaban cayendo esto es un dky en white este es blanco y este está por estaba tratando de jalarle a ver si era reversible 10.99 pero si se mueve pero no estoy segura eh la verdad que nunca use cinturón así que la verdad no sé ni cómo voltearlos pero miren luego estaba este nike de hombre por 12.99 miren precioso precioso y luego estaba este dky en negro y luego miren por este lado por eso les digo que creo que es reversible pero la verdad le voy a tener que voy ya le llegué ya le llegué miren nada más le jala uno y se da la vuelta así que se llevo 200 en uno Por el bajo precio de $10.99 Como les digo Pueden ver que no use cinturón yo Porque no sé ni cómo usarlos Y luego Se llevó esta chamarrita Que aquí yo digo chaquetita Pero no chaqueta, verdad es chamarra Miren, miren Es marca Lauren, Ralph Lauren Esta estaba por $59.99 Miren qué bonita No está nada de así como muy gruesa Ni nada así Muy preciosa la chamarrita Y ahora vamos a ver Lo que se llevó de La TJ No, no es la TJ Mask Esta es la Ayúdenme, ayúdenme La Marshalls Esta es una cartera Tommy Hilfiger Por Los precios de ellos están bien raros Andale Aquí está Por $12.99 La carterita Les digo que no me hallo con los precios de ellos aún Pero Ya pronto me voy a familiarizar con ellos Una cartera Dockers de hombre Esta estaba por $7.99 Miren Para meter muchas carteras Muchas, digo muchas Tarjetas Otra Dockers De hombre Creo que esta es negra $7.99 también Y miren Para meter tarjetas y tarjetas y tarjetas Para endeudarnos más Y luego Aquí está Una Blusita Tommy Hilfiger Ahí tiene su banderita Ella andaba buscando con su banderita Por $12.99 Esta es tamaño mediana Pero miren nada más Preciosa, ¿verdad? Se llevó Este suéter Tommy Miren, miren, miren Nada más Está delgadito Se siente así como cómodo No para No muy grueso Tote A mí no me gustan los suéteres gruesos Tamaño mediano Por $14.99 Andeles Esta era de la Ross Y se los puse en la ropa de De la Marshalls Pero pues bueno Ni modo Estaba esta camiseta Camisa Camisa De manguita Como tres cuartos Esta es De $16.99 Y es marca Lucky Brand Miren Muy suavecita Muy Comfortable Se llevó Un vestido Camisetero De la marca Tommy Con su banderita Ahí está Este estaba por $19.99 Miren, miren, miren Precioso El vestidito Se llevó Una camiseta Otra Tommy Les encantan Estas $12.99 Y Creo que se llevó Otras Varias de esas Una camiseta Polo Por $14.99 Otra igual que las otras Tommy Pero en gris Le gustó mucho Este estilo $12.99 Por ella Y miren Esta me encantó A mí También es una Tommy Pero me encantó Como tiene ahí a los lados Y me encantaron Estos botoncitos Miren Que preciosa No sé Esta me encantó Está por $19.99 Un poquito más carita Pues Pero está preciosa Me la chuleó La cajera A la salida Dijo que se le hicieron Bien bonitas Parece que ya Las había puesto ahí Esta es una Michael Kors Por $24.99 Miren $24.99 Original en la tienda De Michael Kors Por $79.50 Miren Miren Y tienen botoncitos Aquí al lado Hasta abajo Muy muy bonita Y no es tela gruesa Es tela delgadita Pues bueno Esto concluye Las compras De ella Me dio permiso También De ponerles Las compras Aquí en el canal Espero les haya gustado Y acuérdense amigas Que si quieren ir conmigo Siempre en la cajita De descripción Está toda la información Cómo se pueden comunicar conmigo Todo como cobro Y si no Las encuentran Pues mándenme un mensajito Siempre al final En el intro del video Aparece En el canal de la chiclecito Aparece el número de teléfono Ahí en letrotas grandes Para que se puedan comunicar conmigo Las dejo Las quiero mucho Gracias por estar aquí conmigo Tal vez a lo mejor En mi canal En el canal de la chiclecito Voy a poner otra compra Totalmente diferente De esa Así que si quieren ir a ver Más compras Las espero allá Adiós amigas Que el eterno me los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!